La Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística y el Centro de Información de Historia Regional de la Universidad Autónoma de Nuevo León presentan al historiador Alberto Casillas, jefe del Archivo Histórico de Fundidora y miembro distinguido de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, quien este año recibió la medalla de acero al mérito histórico Capitán Alonso de León, y hoy nos habla sobre la fotografía de Guillermo Calo de la fundidora de Monterrey. Guillermo Calo, quien muchos se les hace conocido su nombre por ser el padre de Frida Calo, él fue contratado por Adolfo Prieto en 1909-1910 para hacer una serie de fotografías al interior de la planta aquí en Monterrey. El motivo, cuando Adolfo Prieto toma las rentas de la compañía fundidora de Fierro Acero de Monterrey en 1907, la empresa tenía un grave problema económico y sobre todo no podía vender lo que producía, ya que no era muy conocida en el país y porque los comerciantes e industriales, incluso el gobierno federal, consumía mucho acero impertable. Era necesario que la fundidora sea dada a conocer en todo el país y una manera de publicitarla es contratando los servicios de Guillermo Calo, quien anteriormente le había hecho un trabajo para el secretario de Hacienda, José Luis de Mantur, entre 1904 y 1908, para tomar la fotografía de bienes de propiedad federal, de iglesias, templos, y de esa manera conmemorar el 100 aniversario de la independencia de México. Gracias a ese trabajo de Guillermo Calo, de tomar las fotografías, es como la fundidora se da a conocer en la Ciudad de México a través de los principales periódicos como El Mundo Ilustrado, y de esa manera es como llega también a entrar en contacto con los empresarios y contratan los servicios de la fundidora. Es como en 1910, Guillermo Calo va a tomar fotografías de la ampliación del Palacio de Hierro, la construcción de la Cámara de Diputados, o en 1912 la construcción también de lo que iba a ser el Palacio Legislativo Federal, hoy conocido como Monumento a la Revolución. Precisamente en abril del 2017 salió este libro, Guillermo Calo, fotógrafo de Fundidora, gracias al trabajo y el apoyo que me ofreció el maestro Anto Jaime Treviño Villarreal para poder publicarlo en la editorial ECA Editores, es como pude dar luz a este trabajo. ¿Y cómo surge este trabajo? Precisamente porque quise dar una nueva historia a la investigación. La mayor parte de nuestros colegas historiadores, pues hacen investigaciones a partir de los documentos, de las fuentes primarias, hemerográficas, en fin. Yo lo que quise es hablar a partir de la fotografía, y cómo a partir de la fotografía podemos sacar diferentes historias de lo que nos dicen, ya que las fotografías son testimonio de lo que viene siendo el aspecto arquitectónico, histórico, industrial, también lo que viene siendo de relaciones sociales entre los obreros y los mismos trabajadores, cómo trabajaban, cómo se vestían, qué sentimientos tenían. Entonces la fotografía nos va a ayudar a nosotros a dar una historia muy distinta que omiten los documentos. Los documentos van a decir una cosa, para la fotografía te dicen miles de cosas más, y de esa manera es interpretar la imagen. Sé que aquí en el norte del país no hay mucho trabajo historiográfico en cuanto al trabajo de hablar de historias a partir de la fotografía. En el centro del país sí lo hay. Por eso mismo quise abordar este tema, y gracias al trabajo de catalogación, de clasificación en el archivo histórico y fundidora a lo largo de 10 años, y por el conocimiento en la producción del acero, es como puede realizar este trabajo. ¿Cómo surge Guillermo Calvo? El trabajo fotográfico de mi investigación. Bueno, pues resulta que en el año 2006, el coordinador de Fototeca, Domingo Valdivieso, me invita a participar en la revista Boletín de Monumentos Históricos, y participando con algo relacionado a la fotografía. Entonces, en ese momento yo tenía claro de qué iba a hablar, y me acordé de Guillermo Calvo porque él dice que tiene la mayor parte de fotografías seriadas. Seriadas quiere decir que son consecutivas unas después de otras. Y por eso mismo lo abordé, porque abarca también de 1909 a 1912. Y posteriormente de 1926, perdón, de 1924 hasta 1936. Esos son los dos periodos históricos, y yo me acordé precisamente de 1909 a 1912. Y gracias a esa investigación, que me apoyó este Domingo Valdivieso en participar, empecé a desarrollar el tema, y una vez que lo tuve, pues me pidieron un máximo de 40 cartillas. Lo terminé y lo entregué, pero a fin de cuentas nunca se publicó, nunca se dio de la luz. Desde 2006 al 2013 empecé mejorando esa investigación. Fue gracias también a la iniciativa del licenciado Jesús Ávila Ávila, que en varias pláticas que teníamos, charlas de restaurante, me hacía preguntas acerca de esa investigación. Y una de esas preguntas que me hizo él es, ¿dónde se hospedó Guillermo Calvo Betón? Aquí cuando yo veo fundidora. Y esa pregunta realmente nunca me la había hecho. Y gracias a esa pregunta, es como salió un capítulo. Un capítulo dedicado a ese tema de Guillermo Calvo, cómo llegó él aquí a Fundidora Monterrey. Y gracias al trabajo que se desarrolló por la documentación histórica, es como cuida a encontrar su paradero. Aquí precisamente se hospedó en el Hotel Acero de la compañía fundidora. Ese capítulo va dedicado a Jesús Ávila, porque gracias a él es como pude incrementar la serie de capítulos de este libro. Pero por otro lado, también le agradezco mucho el apoyo de varios compañeros, entre ellos la arquitecta Ana Cristina Maesillas, Víctor Cavazos, quienes me aportaron una visión distinta acerca de cómo interpretar el trabajo de Guillermo Calvo en Fundidora Monterrey. Porque la mayor parte de los historiadores conocemos su investigación. Utilizamos la imagen para ilustrar nuestro trabajo. Pero olvidamos, de un lado, lo que la imagen te dice. Nuestra investigación habla de un tema y la fotografía te está diciendo otra cosa muy distinta. Entonces ahí nosotros estamos sacrificando o estamos menospreciando el valor de la información fotográfica. Por eso lo que pretendí en este caso es darle su importancia, tomar la fotografía como documento principal, auxiliándome de la historia, de la economía, de la antropología, de la industria, de la arquitectura. En fin, todos esos elementos son los que van a hacer que el documento cobre vida y nos dé una mayor información de lo que los documentos omiten. O que nos dan una historia muy distinta a lo que la fotografía nos la da. Esto también tuvo repercusión importante en este trabajo porque Fototeca Nuevo León tenía catalogado el fondo de Guillermo Calvo a partir de 1912. En un trabajo que presenté en el Museo de Historia Mexicana sobre la lente de Nuevo León, abordé el tema de Guillermo Calvo. Y antes de presentarme, precisamente me voy a ver al fotógrafo Roberto Ortiz y me comenta, Alberto, ¿por qué piensas tú que las fotografías de Guillermo Calvo son de 1909 y no de 1912 como nosotros así lo establecimos? Entonces le comenté yo a él, siéntese a escuchar mi plática, mi investigación, y después le voy a decir por qué es de 1909. Entonces para ella me valí también de los documentos de la construcción de las máquinas, de la compra de esos mismos a través de los contratos y de esta manera pude identificar que Guillermo Calvo realmente no era de 1912. O sea, las fotografías que él tomó sobre Fundo de Monterrey eran de 1909. Muchos me hubieran dicho, ¿por qué no de 1908? Porque estaba haciendo su trabajo sobre bienes de propiedad federal. ¿1910? No, porque todavía no estaba el cuarto horno de aceración y Guillermo Calvo tomó fotografías de los tres primeros hornos del Departamento de Aceración. Es decir, antes de octubre de 1910. Entonces, en base a esos señalamientos, a esa información clara y precisa, es como Fundo de Monterrey empezó a cambiar también su cronología sobre la fotografía de Guillermo Calvo de 1912 a 1909. Y esa es una de las aportaciones que he podido realizar en este trabajo. Y precisamente este trabajo de investigación me ha permitido desarrollar otros trabajos acerca de cómo Fundidora va evolucionando su tecnología, cómo a través de los cambios de gobierno, desde la época revolucionaria hasta la institucionalización de la administración, va a Fundidora ocupar la dependencia de los gobiernos entornos en cuanto a los ferrocarriles, en cuanto a las comunicaciones de las vías terrestres, en cuanto a la economía. Por eso van a venir aquí a Fundidora Monterrey, el secretario de Relaciones de Economía, de Ferrocarriles Nacionales de México, en fin, funcionarios que Fundidora consideraba imprescindible para su consecución de proyectos de obra, así como la extinción de impuestos para poder traer o exportar materia prima. Una de las personas que logró registrar el desarrollo en la vida productiva e industrial de Fundidora a través de los fotógrafos como Guillermo Calvo, el refugio Zeta García, Laura Leal, Federico Espinosa, Andrés Artega, entre otros, fue Manuel González Caballero. Manuel González Caballero fue, antes de ser jefe de Relaciones Públicas y Publicaciones de la empresa, fue trabajador del Departamento de la Fábrica del Hambre y anteriormente del Departamento de Puerta Motriz. Pero a partir de 1945, en que Manuel González Caballero ocupa la jefatura de la Dirección de Relaciones Públicas y Publicaciones es como empieza a desplegar un trabajo periodístico y propagandístico sobre la fundidora. Él era la cara de la fundidora a través de la sociedad, utilizando a los fotógrafos sobre qué es lo que se quería que se tomara y que es lo que no se quería que se tomara. Y por ello ese registro fotográfico me ha permitido a mí identificar que había una estrecha relación entre fundidora, la banca, el poder político y la clase obrera a través de las fotografías. Y esa es una historia que no se ha contado todavía. Se ha hablado mucho de fundidora, se ha escrito, Mario Cirruti ha escrito sobre fundidora, Oscar Ávila ha escrito sobre fundidora, Manuel González Caballero, infinidad de historiadores han hablado no solamente desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de la memoria obrera o de la caída de la misma empresa. Falta hablar también desde el punto de vista de la fotografía. Quizá este trabajo sea el primero de muchos que hay que abordar sobre la historia fundidora, que no nos dicen los documentos, pero que a través de las fotografías se refleja mucho. Y sobre todo los trabajadores, cómo van cambiando. En las fotografías de Guillermo Calo, los trabajadores pasan de ser siempre trabajadores que utilizan solamente sus ropas, una vida en aquel entonces de la seguridad industrial y se puede evidenciar a través de esta fotografía que no usaban cascos, utilizaban sombreros, no usaban guantes, utilizaban solamente sus camisas, sus pantalones, y en la caída de los 30 se empiezan a utilizar las polainas, empiezan a utilizar muy tímidamente los anteojos protectores. Y ahí te das cuenta de cómo va evolucionando la seguridad industrial. Pero a través de todos esos años, desde 1900 hasta el 86, el trabajador va cambiando también en su forma de vestir, en su protección, pero sobre todo su identidad hacia la empresa y cómo se va deteriorando esa identidad a través de una relajación y sobre todo una indiferencia hacia la misma empresa. Eso se lo muestra en la fotografía que no te dice el documento. Por ello es importante realizar este tipo de trabajo de investigación a través de la fotografía. Gracias. 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 Gracias.